Tenemos aquí a Marc Cucayor que ha quedado segundo en la serie de 400 metros vallas con un tiempo de 51 y queremos preguntarle cómo se ha encontrado y qué perspectivas tiene. Me muestro muy bien, la verdad. Ya vine a correr al mix de esta muña que es Rayma. Me gusta mucho el ambiente y la pista. Y hoy me he encontrado bien también. Y ahora, con el momento pasando el tiempo, me estoy contando mejor en la temporada. ¿Aspiras a la mínima mundialista? Venga, Sara. Aspiro a ello. Es el objetivo. Mucha suerte, entonces. Gracias. Gracias.